Con el fin de fomentar mayor participación ciudadana y nuevos espacios de diálogo nacional con la ciudadanía para fortalecer la protección y promoción de los derechos e intereses de las personas consumidoras, la Defensoría realizó el II Congreso Nacional de Consumidores y Consumidoras, nominado Consumo Sustentable, Sano y Seguro para el Buen Vivir. Al Congreso asistieron 149 delegados de al menos 29 asociaciones y grupos gestores de consumidores. El propósito general de todo este Congreso es que avancemos cada vez más en nuestro país a una expresión organizada de parte de los consumidores y a proponer alternativas que nos lleven a un consumo sustentable, más seguro para la familia salvadoreña. Esta es parte también de una política nacional de protección al consumidor que llevamos implementando y que contiene el fomento al desarrollo de las capacidades de las asociaciones y organizaciones de consumidores. Durante el evento se desarrolló la conferencia del Buen Vivir y la Cultura de Consumo y las directrices de Naciones Unidas para la Protección del Consumidor. Por su parte, la directora de la Secretaría de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia de la República, Aurora Cubías, compartió con los grupos gestores y asociaciones de consumidores la política nacional de participación ciudadana y los avances sobre el anteproyecto de la Ley de Participación Ciudadana. Nosotros, como miembros de las asociaciones de consumidores, nos parece bien porque en estos eventos venimos a poner nuestras inquietudes y surgen ideas para que esto se vuelva una realidad y que en realidad de parte del gobierno se tomen buenas iniciativas. Primeramente, felicitar indiscutiblemente a la Defensoría del Consumidor por darle ya un proceso de continuidad. Hoy es este segundo congreso y creo que nosotros como asociaciones tenemos la oportunidad, primero, de intercambiar ideas con los demás compañeros, las experiencias de otras asociaciones y segundo, conocer temáticas que en realidad están en el día a día para nosotros, ¿verdad? Hemos escuchado dos ponencias muy interesantísimas y yo creo que eso es lo que nosotros necesitamos como asociaciones, fortalecernos en nuestras capacidades, está bien, ¿verdad? Pero también fortalecernos con el lenguaje que nosotros hablamos a la comunidad. Que hemos tenido buena información, realmente vamos a participar en todos los procesos que se están proponiendo para este nuevo año y como asociaciones nosotros tenemos una fortaleza en el conocimiento y en la participación para poner desde las comunidades de donde venimos las necesidades y como poder estar organizado y poder reclamar nuestros derechos porque realmente es la única manera de que nosotros podemos hacer agentes de cambio, porque si no estamos informados ni estamos participando, no podemos, no tenemos derecho a reclamar porque no queremos informarnos ni concientizarnos ni participar. La ocasión fue propicia para que las asociaciones de consumidores mostraran sus principales logros y avances en materia de protección y promoción de derechos de las personas consumidoras realizados en los municipios de influencia donde realizan sus labores.